¿Qué onda? Buenos días, episodio número 16, siendo un gamer fitness. Ay, de fitness hoy no tenemos nada. Venimos por una torta, mi hermano y yo, a unas tortas gigantes. Y mira, este, este, ajá, este es una torta entera. Esto está partida a la mitad y decidimos comernos mitad y mitad, mi hermano y yo nada más. Era lo que nos antojaba el día de hoy, ya que no hemos ido por huevito y esas cosas. Chilito toreado y vámonos, una especial, ¿o Naira? Estas son tortas de verdad, la neta. Ok, ya ando por aquí, para darle duro. Andaba teniendo unas llamadas, entre otras cosas. Y hasta me estaba esperando y me dice que hoy él me va a poner la rutina de pierna. Vamos a ver qué tal. Ya ando, otro día más. ¡Suscríbete al canal! Yo nunca hago pierna, no me gusta hacer pierna casi casi. Como hace mucho tiempo, así he hecho mucha pierna. Yo es tan fuerte. Hay procesos tan raros como este, que nunca suelo hacer. Se me hace bien difícil de realizar. Estoy cansado. Por algo pierna tiene esa fama, ¿no? En el gimnasio de dejarte de algo. No es el motivo por el cual no quiero, no quiero hacer. Bueno, pues simplemente hay que hacer las cosas súper importantes. Dato curioso, para tener un muy buen brazo, hay que tener pierna. Para lanzar pierna, hay que correr. El secreto de los pitchers, siempre se la pasan corriendo. Lo que es importante es buscarse metido a correr muchísimo. Y es importante darle su tiempo a la pierna. Y para no tener cuerpo de colon, ¿no? Vamos a ir todo arriba. Y las piernas bien descuidadas. Últimas de estas. Piense que siempre he tenido algo de pierna, pero están gorditas de todos modos. Pero sí, más o menos, ahí está el músculo. Antes, bueno, si yo tengo piernas por el béisbol, yo estuve con preparadores físicos full de béisbol. Cubano en Mérida, cuando entrenaba por Randy Rosarano, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero qué pelados estaban los ejercicios de pierna. Me puse una playa y eso. Bueno, yo nunca fui a la playa, pero con arena me acuerdo. ¡Quema! ¡Ay, güey! ¡Uah! ¡Uah! Se me acabó la pila esta del celular, pero bien hecho, viejón. Eso es todo. ¿El domingo se va a seguir o qué? Es lo que ando viendo, güey, porque... Mira, me dijeron, deja Checo y ahorita te aviso. No me aviso acá. ¿No se completan ahí contigo o qué? No, del trabajo, güey. Si no te lo he trabajado. ¿El domingo te toca trabajar? ¡Mmm, asato madre! No, pues ya esperemos. Mejor pronto te agarro el camarógrafo todo el tiempo completo, güey, porque sí hace falta la net. Pero bueno, ven, herramienta, banda, hoy hasta estiramos. Hicimos todo completo. ¿Cómo te hiciste con el estiramiento? Bien, güey. Me siento hasta más ligero, güey. Su pinche madre. Aquí vamos a llegar todos al Prime and ahí juntos. Todavía mucha gente está haciendo la esta también acá, el Harper's Unión, moderador del canal Twitch. Vengan a Twitch. Vengan a Twitch, ya se la saben. Y pues motivarlos, banda, a que más gente se junte con nosotros, con estos blocitos diarios. Darle con todo a esto. Venimos en la moto, ¿eh? Una chulada. Ya debería usarla más. Se viene próximamente. Yo siento que dentro de esta serie hay un viajecito por ahí, no a dar la vuelta para usar más la moto, porque quiero más reconocimiento porque me gustaría irme a Guadalajara próximamente en la moto. Entonces hay que usarla. Hay que usarla porque hay que agarrarle la onda y si no, nos partimos nuestra madre. No queremos eso. Hoy sí me siento muy cansado físicamente. Con sueño voy a omitir el directo por esta ocasión. De todos modos, dejé muchísimo contenido. He estado subiendo muchos, muchos videos. Espero que les estén gustando, amigos. No solamente con estos vlogs, sino también en el canal de King Games. Estoy bastante activo. En el canal de Kim Stuff, no se diga. Y el Arellano y el Element se la están rifando macizo con los clips. Que la neta, gracias a eso. Mucha gente ha vuelto a mis streams. Muchas gracias. Y ahorita pues ya empecé con los TikToks, Reels, que es prácticamente lo mismo. Y esperando, banda, a que YouTube meta la nueva función de Shorts de 3 minutos. Porque se dijo hace dos semanas aproximadamente que a partir del 15 de octubre, ya hace dos días, banda, deberían poder subirse Shorts de 3 minutos. Como bien saben, en YouTube era un poquito más complicado. Porque TikTok, pues más o menos hasta 10 minutos está bien. Siento yo, en lo personal, que en TikTok pegan más los videos a partir de un poquito más, entre un minuto y tres minutos. Bueno, entre uno y seis. Es como el tiempo ideal. Pero para Instagram y Facebook, que vienen siendo los Reels, los videos no pueden durar más de un minuto y medio. Más de 90 segundos. Y en YouTube no pueden durar más de 60 segundos. Son cortísimos. Y la neta, muchos de los videos muy buenos que se me han hecho virales, no se diga, de las series. Como Sobreviviendo en un Terno Valdío. O la del Sueño Americano, que les hice sus versiones cortas y que tuvieron millones de visitas en TikTok, por ejemplo. No podía subirlos a YouTube porque el tiempo no me daban. Porque son videos bastante más largos. Y ya teniendo un margen de tres minutos, incluso esta serie ya la empecé a adaptar para los videos cortos. Para TikTok principalmente, para Instagram Reels, Facebook Reels. Y si ya se puede YouTube con un margen de tres minutos, siento que eso puede ser algo muy bueno para mi contenido. Espero que se lo agreguen, porque ahorita quería subir uno. Que también ya estoy haciendo videos cortos de los gameplays del MLB Show. Otra cosa que también me tiene por ahí, y estoy muy feliz, bueno, la gente de contenido. Siento que andamos incluso sobraos. Una de mis metas es hacer 100 horas en Twitch al mes. Ya voy a elevar ese estándar, porque ya ahorita 100 se me hacen pocas. O sea, estamos a 17 y ya llevo 94. O sea, un stream más de ocho horas y ya se hizo. Wow, a lo mejor subirlo a 133 se me veía perfecto. Ya una vez acomodado con todos los horarios. Todavía me quiero ir a mi camita, hace frío y quiero ir a mimir. Dicho y hecho, me fui a descansar como debería. Gente, nuevo día. Espero que estén súper bien. Continuamos con este episodio número 16. Siendo un gamer fitness. Hoy, maybe le cambio el nombre a la serie, banda. Porque creo que más que gamer, es siendo un streamer fitness, banda. Y más que nada porque acabo de reactivar la mochila de los IRLs. Ahorita ando con la camarita, ando configurando prácticamente todo el último seteo. Donde me ayudó Mario y su equipo para la mochila de IRL. Que la neta, la versión de la mochila de Mario para mí es la mejor que existe actualmente. Y ahorita ya la tengo muy, muy similar. Lo que más cambia es actualmente mi cámara. Porque a mí me gusta más el formato de esta cámara. Hay que quitarle esta cosa de aquí. Que era donde ponía el otro aparato que usábamos antes, banda. Y ahorita ya todo está bien acomodado en la parte de acá atrás. Ya volví a activar el servidor. A apagar todo lo de la mochila. Porque realmente es algo costoso mantenerla mes con mes. No les voy a mentir. Y eso anduve haciendo toda la mañana del día de hoy, banda. Prácticamente acomodando esto. Luego perdí mi celular. Que es este que tiene el coso este, ¿no? Para ponértelo en la mano. Algo que la verdad. Yo después dije, oye, debe haber una muñequera para hacer. Más que nada para cuando estés en stream, pues poder hacerle así. Leas el chat y pues ya tienes las dos manos completamente libres. Había dejado este celular en el gimnasio, banda. No olvidé. Ayer que andaba dándole con toda la pierna. Y como andaba con mis datos compartidos por este. Viendo el partido de los Yankees. Pues por ahí lo dejé en la caminadora. Lo bueno es que excelente gimnasio, marafitness. Recomendado ahí. Gente muy honesta. Al parecer una persona que estuvo en las caminadoras. Que es donde lo dejé. Lo devolvió y ahorita fui por él. Y ahí andaba medio preocupado. Pero ahorita lo importante es tener la cabeza fría, banda. Darlo todo. Porque toca gulaj en el desafío, viejo. De tu madre. Ahora sí mi última oportunidad para ver si continúa esta última semana. Oye. Chau perro. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! Nomás sentarme aquí Y saber que tengo el gulag Ya me puse un poco nervioso Voy a darlo todo, voy a darlo todo Me la quiero pasar chingoncísimo Divertirme y disfrutar, banda Es últimamente lo que he estado haciendo Y el desafío, lo quiero mucho De todo he vivido con este evento Y fue el cambiante principal de estos videos Entonces, estoy nerviosillo Ahorita les digo si sobreviví O si me morí Los voy a tapar y ahorita les aviso que sucedió Faltan escasos 40 minutos Adiós, bye Amigos, me morí No les voy a mentir Si se me salió una lagrimita al final Si algo puedo decir en este video Y esta toma que me acompañó bastante Durante esta pequeña temporada Que diría pequeña, pero fueron 3 semanas Sé que sí me morí muchas veces La neta, pero siendo realistas Pues me revivían luego, luego Por eso no tuve ningún gulag Este que fue el último gulag, fue mi primer gulag Cuando realmente hubiese participado En más, pero pues mi equipo Fue muy bueno conmigo, me revivió Bastantes veces y así me tocó Le agarré mucho cariño al desafío Las palabras bonitas pues ya las dije En, pues Cuando terminé verdad Esa partida banda y cuando me morí Pero no me queda más que decir Que felicidades al Dead Neta tiene una serie realmente Pasadísima de verga Si lo puedo decir con esa palabra Neta, wow Lo que logra hacer en una serie La comunidad No solo de Minecraft Sino la comunidad del streaming En todo En todo Latinoamérica Porque principalmente pues Dead Siento que se enfoca más como en streamers de acá De España hubo unos pocos Pero neta de este lado El Dead en ese evento Neta Siento que a mucha gente No solo a mí Le regresaron las ganas de jugar otra vez videojuegos De meterse al Minecraft No se diga también a Wescol Se ve bastante motivado A querer volver a hacer cosillas Como esta Que hizo el Dead Porque realmente demostró Que se puede hacer algo muy muy cañón Y que neta pues se lleva todos los créditos Y felicidades al compadent Para hacer esto De mi parte creo que Le eché muchísimas ganas En esta ocasión Si entré Lo que debería No como otras ocasiones Como el desafío 1 O desafío 2 Que no a lo mejor No entré tantísimo Andaba un poquito más disperso En esta ocasión Si entré todas las horas Que me fueron posibles Prácticamente mientras estuve vivo En el desafío Ahí me veían Y pues creo que en esta serie Lo reflejamos a la perfección Estuvo muy bien Todo Mi participación Saqué un chingo de contenido Al respecto Cada día que estuve vivo En el desafío Cada día salió un gameplay Para mi canal de juegos Me siento muy afortunado De poder tener esta oportunidad Y que el Deadpuss Me siga tomando en cuenta Para sus proyectos Espero que con esta ocasión Se quite de la mente Ese pensamiento Que tiene sobre Mario Y de mí Donde pues La verdad es que Si el año pasado Entramos muy pocas veces Porque salíamos demasiado Pero que en esta Estamos siendo Una versión de nosotros Mucho más madura Más responsable Y que si teníamos Que entrar al evento Porque nos comprometimos A entrar Allí estuvimos O la pasamos bien Estuvimos chingones Ahí hubo algunas críticas Sobre mi banda Hubo bastantes opiniones Donde mucha gente Decía que a lo mejor Me veía como perdido Como que no sabía Qué hacer Y pues si le soy realista Es mi culpa Principalmente Me alejé del Minecraft Desde hace mucho O sea Si le soy realista Yo no le presté atención Muy bien al Minecraft Desde la 1.9 La versión 1.9 Que fue donde cambió Todo la mecánica Del PvP En este juego Y pues yo le perdí La pista un poco Participé para una Minecon Live Eso no se me olvida En el 2021 Donde pues hice una pregunta Y fui de los representantes A nivel hispanoparlante Si no lo recuerdan Bueno pues no Ni necesito dejarles clip Les dejaré el video Acá abajo en la descripción Cuando participé Pero realmente Desde ese momento Digamos que sí Participé Porque soy un representante En la comunidad de gaming Gracias a todo A no sé A empezar muchísimo antes Y a todo el apoyo De mi gente Siempre me han tomado Como un referente Al Minecraft Por lo que pasé Hace demasiadísimos años Y lo agradezco muchísimo Pero que sí Soy consciente Y soy real Y acepto que perdí Nivel de juego No conozco Muchísimas mecánicas Muchísimas funciones De cómo hacer encantamientos Cómo hacer ciertas cosas En lo absoluto Ya no lo sé Y pues sí me siento Un poco mal Porque maybe Pude dar mejor desempeño Pero a nivel gaming Pues que ya no estaba Muy metido en eso Pero que esta serie Sí me hizo querer Volver a indagar bastante Y dedicarme un poquito más A este lado gamer Que dejé muy de lado No es como que ya no me gusta Simplemente estoy un poco perdido Y es eso No le sé mucho ahorita A los juegos Pero pues aquí estamos Para volver a aprender Volver a forjarme Como un buen jugador En todo aspecto No se diga en el béisbol También Y en eso estamos Voy a aprender tantito Con el MLB Porque es justo Y necesario Ya después de una muerte Pasar la chill Mi hermana me invitó A unas copitas de vino tinto Y ahorita descansar Porque mañana nos toca Partido Bueno no partido Entrenamiento Para mañana Digo el domingo Partido Mañana entrenamiento Domingo partido Y tenemos que seguir Macaneando chavales Creo que va a ser Un buen juego Y ya cumpliría Mis cuatro domingos Desde mi punto de vista Que llevo Haciendo este pequeño cambio En mi vida En mi rutina Cuatro semanas completas Para lo que a mí Es un mes entero Cuatro semanas Cuatro domingos Que empecé con este régimen Medio estricto Y lo voy a seguir En lo que conlleva La alimentación Y como me estoy sintiendo Y el ejercicio Y la disciplina Que estoy llevando En mi trabajo Lo voy a seguir Maybe me he hecho Unas chelas No estaría mal Viene Baby Patron Desde Yuba City Anda por acá A ver si me dijo Que me iba a acompañar Vamos a ver si es cierto Al partido Y vamos a ver qué onda Muy feliz por todo banda Sinceramente Satisfecho De todos los resultados Si le hago una mención Muy honorífica aquí En este vlog Al desafío Es que fue un parte importante Por el cual yo empezara A hacer esta serie Y por el que quisiera demostrar Que se puede ser un gamer O un streamer Y al mismo tiempo también Ser alguien sano Que puedas Hacer un deporte Y poder juntarlo Yo siento que es posible Ya que mucho tiempo Yo dejé Toda la actividad física Porque me pasaba Demasiado tiempo En la compu Pero siento que no es Pretexto Para dejar De lado Cómo te ves Cómo te sientes Qué comes Siento que también Hay tiempo para todo Y siento que Pues a mí nunca me gustó Siempre fue una inseguridad Muy grande mía El haber engordado Desde que dejé el béisbol Por completo Y me dediqué full a esto Y ahorita que estoy En un punto de mi vida Bastante tranquilo Sano Satisfecho En paz Creo que puedo darle La importancia Tanto para priorizar Lo que es mi trabajo Estos videos Los directos Que voy súper mega bien Estoy creciendo en números Estoy contentísimo Y al mismo tiempo También cuidarme Comer sano Hacer deporte Y a correr Y darle el tiempo Y la importancia Que sé que eso conlleva Porque tengo 26 Quiero llegar a una edad adulta Y estar mínimo Con mi papá De sano Y de bien físicamente Y de activo Y que a sus 53 años Siga pegando home runes Y siga haciendo cosas Súper grandes De actividad física Quiero eso mínimo Pero si puedo Hasta mejor Pero si no me empiezo A cuidar desde ahora Va a ser imposible Ya después Entonces Y tú Incluso eres más joven que yo Porque mucha gente lo sé Tiene 22 21 18 23 Y si eres más grande Que yo Tienes 31 35 40 Nunca es tarde Es tarde Si lo dejas para después Pero si ahorita lo sabes Y lo vas a hacer Hazlo Cuídate Es bien importante cuidarles Súper importante Este con solo es de hoy Porque su amigo El Akim soy Y voy a empezar Stream Perrius Y nos vemos terminando Porque si Ya son como las 11 Adiós Bye Pues bueno chicos Terminamos Este día de hoy Streamcitos Siendo las 2 10 De la mañanita Madrugadita Me siento con un sentimiento De Nostalgia Más o menos Como de Recuerdos muy padres Sinceramente No sé Siento que Ha estado bien padre Ahorita He estado a full Con todo Y con el gaming Y si quiero que Este no sea como el fin De lo que estoy haciendo Con el gaming Porque en serio Si lo disfruté mucho Ahorita quiero que mi main Juego sea el del MLB show Anda que la neta Me están apoyando un montón Con ese juego Y quiero ser bueno Porque la neta Es un juego bien difícil Pero creo que puedo Hacer un buen equipo Creo que puedo dar Buen contenido de gaming En el MLB Pero si tengo que Pues darle su tiempo Necesario Y quiero también Darles sus horas De vidas al minecraft No quiero que en el Próximo desafío Me agarre así de Así de noob Como en esta ocasión Porque sinceramente Si tenía Bastante que no practicaba Al minecraft Muchas cosas nuevas Que no conocía Y si quisiera Seguirle dándome Maybe empezar una seriecita Y a lo mejor Ni siquiera streameada A lo mejor le avanzaría Algo en stream Pero dar sus avances Con un buen gameplay También para youtube Creo que quedaría Muy old school Y me gustaría Poder hacerlo Y le agarro práctica Al minecraft Y así podemos dar Un mejor espectáculo En el siguiente desafío Porque me gustó mucho Este Sinceramente me volvió En esas ganitas Y que también No quiero que El hecho de que Se haya terminado El desafío Se termine como tal Esta serie De tratando de ser Un gamer fitness Sino mantenerme igual Adentrado con los videojuegos Porque la verdad Es que me gusta mucho Y ya no recordaba Que me gustaba tanto Puedo dar contenido bueno De eso Me está yendo bien En el canal de King Games Y creo que está muy padre Estar en mi setup Siempre me ha gustado Y también al mismo tiempo Pues acoplarlo Con mis vlogs Con los IRL Que también quiero que vuelvan Ser bastante streamer Y que esto siga siendo Una serie de videos Que les guste mucho Y próximamente Darles más y mejor contenido Los próximos videos Que se vienen Hay algunas reviews De tecnología Vienen los unboxings Nuevamente Que tanto les gustaban Y pues no tengo Nada más que decir Gracias por acompañarme En un nuevo video banda Vamos a darle con todo Día nostálgico Nuevamente Un capítulo de dos días Pero pues no pasa nada Ya cumpliendo los 30 Pues ya vemos incluso Que va a seguir Pero siento que En este momento Me siento muy bien Para verles contenido De Daily Vlogs Y pues ya veremos También terminando Estos 30 días Cuál va a ser la diferencia De mi yo de antes Y mi yo de ahora Quiero hacer un buen video Para el capítulo 30 Bastante buen video Tengo por ahí Unos clipsillos Joya Y creo que va a ser Un excelente video Así como vamos Hasta ahora Porque pues vamos Un poquito más De la mitad de la serie Y creo que puedo Mostrar un excelente cambio Sin más que decir Mi nombre es Akim Y nos vemos En un próximo video Mañanita Con el entrenamiento De veis ¡Vayos! ¡Bye!